Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? En este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 4 y el avance del capítulo 5 en los 50 de Telemundo. Luego de que Carisha Ayala sentenciara a su hermana gemela Yarisha durante un evento de nominación liderado por el León, la entrenadora puertorriqueña resultó eliminada en la segunda temporada de los 50. La exparticipante de Exatlón quedó empatada con el actor mexicano Víctor Noriega, por lo que León ordenó una nueva votación entre ambos. Noriega recibió 25 votos a su favor y Ayala 19. Yarisha comenta que fue traicionada por sus compañeros de equipo que no cumplieron con la alianza. Quedan 45 jugadores que quieren permanecer en los 50 y cada uno hará sus mejores estrategias y las mejores alianzas para poder sobrevivir. Por su lado, la bala está muy indispuesta, motivo por el cual fue atendida por los médicos de los 50 y llevada a una clínica en ambulancia. Seguidamente, el León les informa a los participantes que la bala, por razones médicas, no podrá continuar en la competencia, dejando a los participantes sorprendidos y algunos tristes. Seguidamente, los participantes se empoderan en un nuevo reto de arena, en donde primó el equilibrio para poder ganar este reto. Los participantes sentenciados en este primer reto fueron William, Romina, Rubén, Adame, Elaini, Fernando, Bruce y Jenny. Luego se lleva a cabo el reto de salvación, en donde William, Romina, Rubén, Adame y Jenny se enfrentaron a una exigente prueba, en donde primó la puntería. El ganador de este reto fue Jenny. Durante la gala de eliminación, los participantes votaron por los sentenciados. William fue el primero en salvarse, luego le siguió Bruce. Siguió Fernando para finalmente salvarse a Dame. El Aine, Rubén y Romina fueron los eliminados de los 50 de Telemundo. Para este avance del capítulo 5, los participantes están muy enojados con Fernando, ya que se enteraron que tenía una alianza por su salvación. Ya los participantes hacen sus mejores estrategias y sus alianzas para poder llegar más lejos, en los 50. Lo que sí es cierto es que ya los participantes están haciendo estrategias y que se van conociendo quiénes son leales y quiénes no. Nada está escrito en los 50 y se empiezan a presentar los primeros problemas de convivencia. En este capítulo se llevará a cabo un exigente reto, en donde cada uno luchará por su permanencia en los 50. De este reto saldrán los primeros sentenciados y luego se llevará a cabo el reto de salvación, en donde un solo participante será salvado y el resto se irá directamente a eliminación. Durante la competencia, el león les informa a los participantes que es momento de sumar dinero al acumulado y que también van a competir porque un participante eliminado regrese, dejando a todos sorprendidos quién regresará. ¡Gracias!